¿Sabías que Google está lanzando satélites para combatir incendios forestales? A continuación, en ATV Explica te contamos todos los detalles. Google, en colaboración con la startup Moon Space, la fundación Moore y el Fondo de Defensa Ambiental, está lanzando una serie de 52 satélites llamados Firsat para detectar y combatir incendios forestales desde el espacio. Estos satélites estarán equipados con sensores capaces de detectar incendios tan pequeños como 5 por 5 metros en cualquier parte del mundo. El sistema actualizará imágenes de alta resolución cada 20 minutos, algo que mejora significativamente las capacidades actuales de los satélites. Además, utilizará herramientas de inteligencia artificial de Google para detectar incendios en sus fases iniciales y monitorear su avance, ayudando a los bomberos a responder más rápido y de manera más eficiente. Este proyecto ha recibido una donación de 13 millones de dólares de Google Arc, y el primer satélite será lanzado por SpaceX el próximo año. Se espera que el despliegue total de los satélites se complete a finales de la década con un costo estimado de 400 millones de dólares. Firsat ofrecerá imágenes y datos en tiempo real sobre la ubicación, movimiento e intensidad de los incendios, proporcionando información crucial para países con menos recursos en la lucha de incendios. Sin embargo, los expertos señalan que la tecnología no reemplaza medidas preventivas como las quemas prescritas. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Te leo en los comentarios. ATV explica.